El pasado 18 de agosto a las 16.46 horas, las cámaras del gobierno del Distrito Federal captaron por primera vez la falsa camioneta de valores que fue utilizada en el atraco de una sucursal bancaria ubicada en el primer cuadro de la ciudad. La unidad era escoltada por una camioneta. Ambos vehículos circulaban por la calle Fiscales al cruce con físicos en la colonia El Sifón, Delegación Iztapalapa. Otra de las cámaras captó al convoy que circulaba por avenida Río Churubusco. Nótese que la distancia entre ambas unidades era de unos 10 metros. De ahí llegaron a la calzada de La Viga a las 16.49 horas. Posteriormente pasaron por la calle Porto Alegre, el eje 5 Sur Santa María la Purísima, avenida Santiago y por último López Rayón. Los delincuentes llegaron así hasta la calle Álvaro Obregón y a las 16.58 horas tomaron la avenida Congreso de la Unión. Pasaron por la calle Miguel Hidalgo, Oriente 30, La Candelaria y General Emiliano Zapata. En las inmediaciones de las calles Juan de la Granja, Corregidora y Plaza San Lázaro, la falsa camioneta de valores se detiene para que sus ocupantes preparen el golpe. A las 17.14 horas cruzan las calles de Soledad y La Academia, en el Centro Histórico. En esta imagen se puede apreciar cómo un tercer vehículo se une a la caravana en Corregidora y Jesús María, cerca de la sucursal bancaria que fue asaltada.